Música Hola que tal, espero que se encuentran bien Hoy es un día muy especial Ya que vamos a estrenar una sección nueva en el canal Hoy es 3 de junio Y me van a estar acompañando al IMED Al Instituto Mexicano de la Radio Este, son aproximadamente las 9 y 42 de la mañana La cita para verme con mis compañeros es a las 10 y media Y de ahí vamos a salir a la Ciudad de México Las grabaciones van a comenzar a las 4 Pero tenemos que llegar antes para hacer el soundcheck Así que bueno, espero que se diviertan tanto como yo espero divertirme este día Temporada de conciertos de aniversario Big Band Jazz Música de Ellington Simons Contreras E intérpretes invitadas Viernes 3 de junio 16 horas Estudio A Del Instituto Mexicano de la Radio Mayorazgo 83 Colonia Joco Solicite su acceso a nuestros espacios en vivo Uso indispensable de cubrebocas Opus 94 Celebra 36 años Con el sonido de las orquestas En estos momentos el maestro se encuentra haciendo el soundcheck Y bueno, si ve el video Un saludote Él es el líder de la sección de la Big Band Bueno, como siempre, dándolo todo Música de Ellington 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 Amigos, estoy algo nerviosa Ya estamos a unos minutitos de entrar al aire Estamos en estos momentos en la prueba de iluminación Música de Ellington Música de Ellington Desde su creación en 2019 Esta Big Band Jazz ha colaborado con artistas de gran renombre internacional en el ámbito del jazz Como el saxofonista chileno Cristian Mendoza También el saxofonista cubano Jorge Brahuet El jazzista mexicano Juan Ramos El contrabajista Jorge Luri Molina Y el saxofonista de Costa Rica Javier Valerio Quien apadrinó la primera presentación del ensamble En el Festival Internacional de Vientos de la Montaña 2019 En las trompetas tenemos a Gladys García Música de Ellington 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 And your mummy's good looking So hush little baby Don't you cry One of these mornings You're gonna rise up singing Then you'll spread your wings And you'll take to the sky But until that morning There is nothing can harm you With daddy and mommy standing by Well amigos, pues espero que les haya gustado este video Que se hayan entretenido aunque sea un rato Yo me la pasé excelente Conocí a nuevas personas Y recuerden, sueñen sueños grandes Porque al que cree, todo le es posible